La Junta General Universal Ordinaria de Petronor ha nombrado hoy a Emiliano López Achurra nuevo presidente del Consejo de Administración en sustitución de Yosuyo Nimaz, actual consejero delegado de Repsol. López Achurra ha hablado sobre sus retos para esta nueva etapa en Petronor y sobre la responsabilidad de continuar con el trabajo llevado a cabo hasta ahora por Imaz. Con mucha responsabilidad, porque Yosuyo Nimaz es una referencia, es una referencia tanto personal como profesional y yo creo que el desafío que tenemos y que tengo particularmente es actuar con responsabilidad y sobre todo creación de equipos y mantenimiento de lo que han sido los valores de nuestro país y de la margen izquierda, que es el esfuerzo, el trabajo y la solidaridad entre todos. Fundamentalmente consolidar el proyecto Petronor, centrar el proyecto Petronor en una base tecnológica que aborde con satisfacción y con eficiencia los desafíos que tiene, que es la eficiencia energética y adaptarse al nuevo mundo de la descarbonización y como consecuencia de eso desarrollar un proyecto que nos conduzca a la puesta en valor de todo el importante sector tecnológico e industrial que tenemos en nuestro país y en el territorio en lo cual despliega la actividad industrial de Petronor. Hay que estar muy atento a lo que nos depara el nuevo mundo y por lo tanto tenemos que recuperar el hambre de futuro que tenían nuestros antepasados y ser muy conscientes de que nosotros somos parte de una cadena de los que nos dejaron en herencia y nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para que las generaciones posteriores puedan tener un mundo donde la tecnología y la industria sean los vectores estratégicos del territorio histórico de Vizcaya y del país en general. Nosotros seguiremos adaptando nuestras instalaciones y nuestro proyecto empresarial y eso como consecuencia de ello lleva a proyectos de inversión que hoy mismo hemos aprobado alguno. La Junta ha aprobado además las cuentas del ejercicio 2014 en las que se produjo una mejora de casi 100 millones de euros en el resultado de explotación respecto a 2013. Tras la reunión, los consejeros de Petronor han tenido ocasión de visitar las instalaciones del nuevo estadio de Salmamés por invitación del Athletic Club.